Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex pareja, primera quincena de octubre. Vamos a seguir preguntándole al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos usando baraje egipcia, sacamos Tarot Rider White y obviamente vamos a sacar también consejo de Yosén, mucha data para vos Leo. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior si aún no lo viste, te lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data, al igual que pincho todas las recomendaciones. Si tú son Luna, ascendente, Venus o Leo, este video es para vos. Te recomiendo también que esta lectura claramente hagas coincidir con tu situación, que bueno, tomes lo que sea adecuado a la situación que estás pasando. Que lo demás vuelva al universo porque es para otro leonino o leonina, ¿sí? Bien, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok, Leo, muy bien. Salgamos ahora de Rider White, vamos a desplegar la lectura. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Carbots, que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que suba un video. O cuando hago los streaming, te espero, hoy es muy probable que haga uno, así que activo la campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir este video con un amigo o amiga para que también tengan su lectura, si sos de Facebook, seguime en mi fanpage, seguime por Instagram, arroba supernova-tarot. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-tarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Dos veces la torre? Ok. Muy bien. Vamos a sacar ahora 8 zen para cada pregunta. Vamos a ver qué energía tiene, qué siente, qué piensa, qué hará. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la interpretación. Leo, primera quincena de octubre. Primero y principal, voy a decir los signos que se ven fuertemente involucrados en esta lectura. Vemos el signo de Cáncer, Sagitario, Escorpio, Pisces, Leo, Colneo. Muchos signos de Fuego, Aries. ¿Qué más podría decirte? Bueno, esos serían los signos. Igualmente, con que seas de Leo ya, esta lectura es para vos. Bien. Vamos a empezar, leorinos y leorinas. En cuanto a los sentimientos de tu expareja. Sí, creo que esta lectura se adecua así. Hace mucho o poco te separaste, no importa. Creo que la energía para las dos situaciones es la misma. Si no, siempre divido la lectura, bien. En el caso de que, en los sentimientos, esta persona claramente en su momento sintió una conexión súper fuerte con vos. Una conexión, te diría, de alma-llama-gemela, donde claramente celebraban juntos el amor y tenían mucho compañerismo. Se ve que, bueno, independientemente de la situación o el tiempo que haya pasado, esta persona claramente sigue teniendo una atracción muy fuerte hacia vos y seguís siendo una persona muy importante en la vida de tu ex. El hecho de que me salga la torre, y encima dos veces en la lectura, bueno, acá está invertida. Vamos a dar los dos significados así, bien completo. La carta de la torre, que en este caso se llama la fragilidad, bien, habla sobre una estructura que se cae, que se derrumba, algo que termina, ¿sí? Es un soltar. Esta persona soltó. Pero no es que soltó y ya no te quiere más, no te ama más y no quiere saber más nada con vos. No, soltó el dolor. Soltó el pesar. Soltó lo que le traía ese apego emocional. Que, bueno, claramente esta persona no podía soportar, ¿sí? Se ve que, bueno, lo que se formó entre ustedes tuvo su etapa de amor, entrega, pasión y mucho compañerismo, por sobre todas las cosas. Pero después de la separación, esta persona sufrió muchísimo. Y ese sufrimiento ya lo soltó, ¿sí? Lo podemos ver también en el área de los pensamientos, que sale acá el 5 de oro, que también es una carta de dolencia, de pobreza emocional, pobreza material. Creo que esta persona te extrañó mucho en su momento, ¿sí? También me está hablando, al salirme dos veces a la Rueda de la Fortuna, que esto podría ser, quizás fue una relación tóxica, una relación de idas y vueltas. Cíclica, donde estaban un día bien, dos días mal, y así todo el tiempo, y ahí no se puede construir nada, ¿sí? Claramente esta persona decidió mentalmente una separación para que, bueno, la energía corte un poco, ¿bien? Podemos ver que, más allá de todo, mentalmente te piensas de una manera muy cálida. ¿Sabes la carta del sol, que habla sobre esos pensamientos cálidos que tienes a vos todavía? Claramente tiene pensamiento de pareja, tiene pensamiento de unión, tiene pensamiento de que en algún momento vuelvan a conectar, ¿sí? Creo que son muy claras también las cartas Osho Zen, el cambio, la madurez y la intensidad. Eso es lo que más esta persona estaría anhelando y la energía de esta quincena, Leo. Porque la madurez habla sobre eso, sobre comprender lo que se pasó, madurar y ya ir a otro nivel, ¿sí? Y a evolucionar, que más allá de todo lo que se hayan podido decir o hayan podido vivir, que sea de dolor. Si ustedes evolucionan, entienden, maduran y progresan, cuando haya otra oportunidad de conexión, ya va a estar en diferente plano, ¿sí? Diferente dirección. Y acá se ve eso, ¿sabes? Se ve como que las cosas se están moviendo para bien, para ustedes dos, para que vuelvan a conectar. Creo que esta persona, esta quincena va a terminar con la sanidad interior, ¿sí? Ya la va a finalizar por completo. Creo que, bueno, ya pasó el tiempo necesario como para poder volver a conectar otra vez, ya desde otro pensamiento, ¿sí? ¿Sí? Acciones de futuro, Leo. Me sale la templanza, el loco y la intensidad. Bueno, yo creo que para un 80% de los espectadores y espectadoras van a tener comunicación con sus ex. ¿Sí? Creo que esta sanidad va por el camino de las ganas de la comunicación. La templanza me dice eso, me habló sobre una persona que tiene ganas de... Pero no es más ponerte un me gusta o empezar a revisarte las redes sociales. Eso ya lo hace hace rato. Si no, ya directamente una comunicación, ¿sí? En levantar el tubo, llamarte, venderte un whatsapp, pero algo con intención. Acá vemos claramente que esta persona se va a arriesgar, a tirarse a la pileta, ¿sí? Porque el loco habla sobre eso, una persona que se arriesga de vuelta. Y la intensidad, bueno, al principio dije que esto es una conexión mucho de signo fuego. Creo que claramente esta persona va a vivir esto con mucha pasión, intensidad. Con mucha, si, fuego, como dije anteriormente. Y con mucha madurez, por sobre todas las cosas que son lo más importante, Leo. ¿Sí? Que el cambio venga con madurez y con mucha fortuna. Claramente, este ex te valora muchísimo, pero bueno, tuvo sus equivocaciones como puede tener cualquiera. Y lo importante es que ya haya madurado. Y claramente, bueno, quiere una conexión en la brevedad, ¿sí? Así que dejame en los comentarios si tu ex aparece esta quincena. Mi resolución es que sí, eso es lo que puedo interpretar en esta lectura, que va a tener muchas ganas de comunicarse. Así que si vos tenés ganas de tener esa comunicación, bueno, estate seguro, segura que este ex tiene muchas ganas de entablarla, ¿sí? Y saber cómo estás, porque por sobre todas las cosas te extraña muchísimo. Bueno, Leo, dejame en los comentarios que, o sea, si conectaste con esta lectura, si ya estás hablando con tu ex también, contame. Me encanta leer lo que me escriben, mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hace nueva hora, activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like, así nos vemos ya en la próxima lectura de segunda quincena de octubre. No te olvides de activar la campanita si YouTube te avisa cuando suba el video. Y, como dije antes, paciencia y comunicación. Beso en Andeleo, hasta luego.